El rechazo al quebrantamiento de la democracia en algunos países, el conflicto armado en Siria y los objetivos plasmados en el Acuerdo de París han marcado este primer día de debate de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mayor acción y toma de decisiones ante las crisis fueron el clamor de los representantes de los estados que intervinieron durante esta primera sesión. A Isa García, nuestra enviada especial a Nueva York, nos cuenta mucho más. Te saludamos a Isa. El balance informativo de esta jornada en la que intervinieron varios mandatarios. Saludos Rey, saludos Lucía. Pues efectivamente ha sido una jornada bastante maratónica, una jornada maratónica de discursos y discursos que todavía están pronunciándose en esta 71ª Asamblea General de Naciones Unidas que ha estado paralela a otros eventos como el del evento de los líderes sobre refugiados. Y bueno, hay que decir así claro que la guerra en Siria concentró varios discursos sobre todos los países que se oponen al gobierno de Bashar al-Assad. Obama, por ejemplo, el presidente Turco, Erdogan, el presidente Hollande, Francia, incluso Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, todos ellos hablaron sobre Siria y en contra del gobierno siria. Y son justo países que han intervenido en territorio sirio. Recordemos que nada más el sábado pasado Rusia convocó a una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras el ataque perpetrado por fuerzas de Estados Unidos justamente a posiciones del gobierno sirio, de la cual ustedes se referían en la historia anterior. Esto provocó la muerte de 80 personas y heridas a más de 100. Y bueno, ahora estos presidentes arremeten ante esta tribuna mundial contra el gobierno sirio, que hay que destacar que en los últimos meses había venido logrando importantes avances sobre el territorio ocupado por grupos terroristas. De hecho, la tregua recién alcanzada, bueno, pues también se malogró por este ataque del sábado pasado. Así que el conflicto en Siria, que data de 6 años y que ha dejado más de 300.000 muertos, fue tema recurrente en este primer día de discursos y discursos en la ONU. Hay que destacar que el gobierno de Damasco criticó también al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y dijo, ha apartado al organismo internacional de su papel en la búsqueda de soluciones justas. Estas críticas llegaron poco después del duro discurso que pronunció hoy aquí el diplomático surcoreano. Cargó contra el ejecutivo sirio y condenó el ataque al convoy de la ONU en Siria. Este ataque registrado después del ataque que les contaba del sábado, cuando fuerzas de Estados Unidos atacaron posiciones de los defensores del gobierno de Bashar al-Assad. Un incidente que, bueno, fue muy criticado por la comunidad internacional y que Washington dijo que lo lamentaba y que no había sido premeditado. Y bueno, uno de los momentos más reiterados en las redes hoy, las redes sociales, fue cuando varias delegaciones abandonaron el plenario al iniciar el discurso del presidente de facto de Brasil, Michel Temer. Quien justificó el golpe parlamentario a la primera, a la presidenta Dilma Rousseff, y dijo que había sido una decisión constitucional. Pero recordemos que Dilma Rousseff fue instituida por 61 congresistas cuando ella había ganado la presidencia en las urnas con el voto de 54 millones de brasileños. Otro tema abordado por varios países es la situación del cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta, que es un tema real. Muchos países en desarrollo llamaron enfáticamente a las naciones desarrolladas a firmar el acuerdo de París, adoptado en 2015, en esta cumbre de Naciones Unidas sobre clima. Un tema sumamente importante. Vamos a ver la historia de mi compañera Karina Cartagena sobre otros momentos de la jornada de hoy, aquí en Naciones Unidas.